Abriré un camino. Tu sitio ya no está en el reino de la oscuridad, Riku. ¿Cómo salimos de aquí, Majestad? Bueno, no estoy seguro, pero será mejor que nos demos prisa. ¡Esperadme! ¡Vamos! Gracias, Namine. De nada. ¿Ves? Volvemos a vernos, como te prometí. ¿Eh? ¿Eh? Dijiste que nos veríamos, pero que tal vez no nos reconoceríamos. Lo dije, ¿verdad? Pero lo he hecho. ¡Qué raro! Creo que ya lo entiendo. Yo me veo a mí mismo como tú me recuerdas. Y tú te ves a ti misma como yo te recuerdo. Creía que el destino de los incorpóreos era diluirse en la oscuridad. Sí. Pero tú y yo no. Hemos conocido a nuestros seres originales. Entonces, podemos estar juntos. ¿Verdad? Siempre que Sora y Kairi lo estén. Estaremos juntos todos los días. ¿Verdad, Sora? Ah, sí. Espabila. Tranquilo. Sigue siendo tú. ¿Eh? Vámonos a casa. Riku, vamos. Sí. Sí. Sí.